¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Uh, Agustina, tengo sed! ¡Ah, sí! Y yo tengo sed, tengo hambre, tengo sueño y me están picando todos los mosquitos. ¡Hola, grisate, Agustina! Vamos a salir de acá. Vamos a encontrar un lugar para descansar. ¡Santi! ¡Santi! ¡Santiago! 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 ¡No! Agustina, ¿estás bien? Sí, estoy. Estoy bien. Fue un... una pesadilla más. ¿Por qué no nos vamos a probar suerte otra vez? Dale, dale. Vamos. Señor, ¿qué tal? ¿Será que nos puede llevar a pasar? Nosotros nos vamos para allá. Sí. Genial. ¡Agustina! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!